Sean todos ustedes bienvenidos a esta teleclase. El tema es el de los trámites en la vía voluntaria notarial. Soy la doctora María Dafne Burgó Luna, docente universitaria de pre y posgrado, con especialidad en derecho notarial, registral, derecho comercial y también en educación superior. Me ocupo cumplir las labores hace algunos años como notaria de fe pública y también ejercer la docencia universitaria como la gestión administrativa en el sector público. En este primer contenido vamos a nosotros empezar a hacer una revisión muy práctica, muy acuciosa además de lo que es la nueva ley del notariado y el nuevo código procesal civil. A propósito del tema, este nuevo código procesal civil y esta nueva ley del notariado plurinacional parte de la abrogatoria de un viejo sistema contenido en el anterior código de procedimiento civil boliviano y que nos da pauta para implementar una nueva visión procedimental en materia civil en nuestro estado. Para esto debemos considerar los siguientes aspectos. Primero, la Constitución Política del Estado del 2009 promulga valores novedosos que sustentan la dignidad humana, la libertad, la igualdad, justicia, equidad, además de garantizar el debido proceso y la igualdad procesal. En este contexto constitucional aparecen también importantes reformas en las leyes orgánicas recientemente reformadas. Estas siguen corrientes actuales que van a armonizar los valores a los que hacíamos referencia para la practicidad en el diario vivir del ciudadano boliviano. El acceso a la justicia, la tutela jurídica otorgada por el Estado a cada ciudadano debe tener una norma procesal que facilite de manera rápida y oportuna esta actuación en cada paso. Al efecto, tenemos el nuevo código procesal civil, la ley 439, que actualmente se halla en plena vigencia e implementación. Este nuevo código cambia e implementa una nueva forma de juzgar y acceder a la justicia con principios procesales imperativos, estos entendidos como construcciones jurídicas y líneas directrices para los operadores de justicia. Además de implementar el proceso de audiencia, el principio de oralidad y otros principios como el de verdad material, el de inmediación, concentración, saneamiento, interculturalidad, etcétera, etcétera, ha desjudicializado algunos procesos que por su naturaleza ya no deben ser conocidos o resueltos por el juez. Y es ahí donde aparece nuestra nueva ley del notariado que va a asumir estos trámites ahora administrativos que han pasado a ser desjudicializados. En ese marco procesal, el papel del nuevo notario de fe pública plurinacional, contemplado en la organización de la ley del notariado 483, coadyuvará en resolver la mora de la justicia boliviana. Mucha atención con esto, no porque resuelva juicios, el notario no administra justicia, el notario no participa en la conciliación previa de las partes enfrentadas, por el contrario, el notario de fe pública será el encargado de revisar lo que antes eran procesos judiciales y hoy se han convertido en meros trámites administrativos en la sede notarial. De esta manera, estos procesos, conocidos antes como interdictos o voluntarios, pasan a ser trámites en la vía voluntaria notarial. El servicio notarial, por tanto, será clave en tres aspectos que vamos a tomar en consideración. Permitirá, lo decíamos hace un momento, la desjudicialización de esos procesos judiciales, porque hoy se han convertido en trámites voluntarios en sede notarial. De esta manera, logramos un marcado descongestionamiento en el órgano judicial. Uno de ellos, por ejemplo, el trámite conocido anteriormente como la declaratoria de herederos. Hoy es un trámite de aceptación de herencia, por la cual el ciudadano acude al notario de fe pública, declara que acepta la herencia del causante y definitivamente hemos logrado cerrar la gran brecha de acceso a la justicia. Lo mismo sucederá, por ejemplo, con el divorcio notarial, cuando existan las condiciones para que ésta se realice en sede notarial y no en sede judicial. Otro de los aspectos claves para la implementación del servicio notarial y el tema que nos interesa, que son los trámites en la vía voluntaria notarial, es el de la implementación de la justicia preventiva a fin de evitar el incremento de causas y procesos controvertidos. Ya lo decían los clásicos tratadistas de derecho notarial, a notaría abierta, juzgado cerrado. Si el notario realiza su trabajo de manera correcta, de manera totalmente profesional, como lo estipula la ley 483, entonces evitaremos a futuro los juicios, los perjuicios para las partes, la confrontación, la controversia. De ahí que estamos implementando en el país con estas nuevas leyes, la justicia preventiva. De esta forma, el notario se convierte en el garante de preservar la igualdad de derechos, la equidad ante la ley de los interesados. Tomemos siempre en cuenta que el notario no es conciliador. El notario no interviene entre intereses contrapuestos. El notario es asesor de las partes, orientará y dará además contenido jurídico a la intención y voluntad de quienes acudan a su oficina para poder pasar a la dimensión documento, esa voluntad jurídica, a través de la implementación de los documentos notariales que gozan de calidad de documento publico. Finalmente, uno de los aspectos más importantes para la implementación del servicio notarial, de estos trámites en la vía voluntaria notarial, es el que implica la implementación fáctica del código procesal civil. Porque el notario de fe pública, a partir de este nuevo código, tiene nuevas atribuciones que no las tenía en el pasado. Se convierte en un colaborador del ejercicio de la administración de justicia. Vayamos a ejemplos prácticos. El notario de fe pública, con este nuevo código procesal civil, además de ver los trámites en la vía voluntaria notarial en su propio despacho, podrá colaborar al juez en las confesiones extrajudiciales. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona, dentro de un proceso civil, necesite hacer unas deposiciones testificales, pero no tiene una audiencia señalada, no puede acudir al juez de la causa, por diferentes motivos, salud, viaje, etcétera, etcétera, entonces podrá acudir a la sede notarial, a la oficina del notario de fe pública, para pedirle que pueda tomar esta confesión extrajudicial, declaración extrajudicial, con la garantía notarial en un instrumento público, que será presentada al juez de la causa y homologada dentro del proceso. Otra de las atribuciones de colaborador que tiene el notario de fe pública en el nuevo código procesal civil, es la confección del mandato judicial, lo que conocíamos antes como el poder para un juicio. En este caso, el código procesal civil establece cuáles son las cláusulas que debe contener el mandato o poder que ha de tener el representante que acuda dentro de una causa judicial en materia civil, para que no tengamos en ningún momento la disyuntiva de que, por falta de personería, por falta, por falta, perdón, de una cláusula expresa, tengamos que impedir la participación de este representante dentro del proceso. Es más, el juez tiene atribuciones de revocar ese mismo poder si es que la conducta del apoderado es temeraria o intenta, con algunos medios, tratar de dilatar la continuidad del proceso judicial. Entonces, el faccionamiento, la forma de realizar un poder o un mandato para juicios, un mandato judicial, está previsto como una instrucción expresa para el notario de fe pública en el código procesal civil. Otra de las atribuciones también es la de coadyuvar en las notificaciones. Hemos visto que la carga procesal dentro de los juzgados implica que el oficial de diligencias se ve impedido de atender tanta demanda de notificaciones diarias. En este caso, la persona interesada podrá pedir al juez que autorice a determinado notario de fe pública para que practique las notificaciones entre las partes. ¿Por qué? Porque el notario es un testigo llamado a ruego que, por instrucción del juez, podrá practicar estas actividades dando una mayor dinamidad a la consecución de una causa judicial. ¿Cuáles son los trámites en la vía voluntaria notarial que conoceremos en estos contenidos y en los próximos? La ley del notariado establece que son nueve los procesos, perdón, los trámites, ya no procesos judiciales, sino trámites en la vía voluntaria que ha de conocer el notario en la sede notarial. Estos son en materia civil, en materia sucesoria y en materia familiar. En materia civil son cuatro los trámites en la vía voluntaria que estudiaremos más adelante con mayor detenimiento. Estos son la retención o recuperación de la posesión de bienes inmuebles, lo que antes conocíamos como el interdicto de recuperación de la posesión. Hoy puede ser un trámite administrativo en la sede notarial. Otro de los trámites en materia civil es el deslinde y amojonamiento en predios urbanos. Conoceremos exactamente cuál la diferencia entre un deslinde y una mensura. Esto básicamente como un trámite técnico administrativo que se realiza en primera instancia en el gobierno autónomo municipal, tomando en cuenta que estos trámites solamente pueden realizarse en predios urbanos y no rurales. El tercer trámite en materia civil es el de división y partición inmobiliaria, a diferencia de lo que será una división sucesoria que veremos en otro grupo. Y finalmente el cuarto trámite es el de aclaración de límites y medianerías. Esos son los cuatro trámites en materia civil. Tres trámites en la vía voluntaria son los que tenemos en materia sucesoria. El proceso sucesorio sin testamento o aceptación de herencia, lo que antes conocíamos como un proceso voluntario de declaratoria de herederos. Otro trámite en materia sucesoria es el de división y partición de la herencia. Finalmente el tercer trámite en materia sucesoria es la apertura de testamentos cerrados, proceso que de la misma forma antes lo conocían los jueces en materia civil y hoy pueden ser resueltos por el notario de fe pública. En materia familiar de niñez y adolescencia tendremos dos trámites en la vía voluntaria. Uno de ellos el divorcio de mutuo acuerdo siempre y cuando se cumplan con cuatro condiciones. Que ambos cónyuges estén de acuerdo para la suscripción de este divorcio. Que no existan hijos habidos dentro del matrimonio y si los hubieren estos fueran mayores de 25 años. Que no existan bienes gananciales sujetos a registro o inmobiliarios. Y además la renuncia expresa de ambos cónyuges a cualquier asistencia familiar que pudiera convenirles a cualquiera de ellos. Cumplidos estos cuatro requisitos más en la elaboración de un acuerdo regulador el notario de fe pública en tres meses podrá registrar ante el Ceresi el testimonio de cancelación de la partida de matrimonio en función al divorcio que se ha realizado en la vía voluntaria notarial. Finalmente el noveno trámite en la vía voluntaria notarial este en materia familiar y obviamente en materia de niñez y adolescencia es el permiso de viaje al exterior cuando es solicitado por ambos padres. En el caso de que un menor esté viajando solamente con uno de sus progenitores. Presentada de esta manera la diferencia que tenemos que realizar entre la aparición la novedad de los trámites en la vía voluntaria en la notaría que ya no son procesos judiciales que lo hacíamos en la vía voluntaria judicial en estragos judiciales es necesario que hagamos una distinción una diferenciación conceptual entre lo que es la jurisdicción ordinaria voluntaria y la jurisdicción de la vía voluntaria notarial conceptos que una vez separados nos vamos a permitir manejar en los trámites ya con mayor detalle. ¿Qué es la jurisdicción ordinaria voluntaria? La tendencia moderna es que los jueces en materia civil o comercial atiendan asuntos en los que haya un verdadero conflicto de intereses y que sea de tal magnitud o sea que revistan tal relevancia jurídica que no hayan podido ser previamente conciliados como una actuación previa o por ministerio de la ley o que no admitan conciliación. ¿Qué estamos viendo ahora? Que el nuevo código procesal civil nos dice para que tú acudas a la jurisdicción civil a la jurisdicción ordinaria tienes realmente que presentarme un caso que merezca relevancia jurídica para que pongamos en movimiento todo el órgano judicial. No lo hagas de manera directa, previamente debes ir por primera línea a la conciliación. Si en la conciliación no resuelves tu problema, entonces recién el juez será el que dirima esta situación. Totalmente diferente el concepto a lo que es el trámite de la vía voluntaria notarial. Según esta concepción, los asuntos de mero trámite, los que tienen certeza jurídica, los que no causan estado, pueden ser resueltos de manera ajena al conocimiento del juez. En este caso los conocerá de manera administrativa, de manera meramente formal, un notario de fe pública. Volvamos al ejemplo de la declaratoria de herederos. Ya no es necesario que sea la autoridad judicial la que instituya a un ciudadano como heredero de una masa hereditaria dejada al fallecimiento del causante. Por el contrario, hoy el ciudadano acude al notario y el ciudadano declara que acepta la herencia. Inclusive declara que está en posesión de la masa hereditaria. Por lo tanto, no hace falta acudir al órgano jurisdiccional. Por eso la vía voluntaria notarial cuenta con aquellos actos judiciales no contenciosos en lo posible. Se busca que estos salgan del Código Procesal Civil, lo que decíamos hace rato respecto a la perturbación de la posesión. Si no logramos ponernos de acuerdo, entonces recién acudiremos al órgano judicial. Pero mientras tanto y en primera instancia podemos resolverlo por la vía administrativa. Ya sean estos como actos voluntarios y la justicia preventiva y la voluntad de las partes se admite ante el notario de fe pública. La jurisdicción ordinaria voluntaria, decíamos, está prevista dentro de la normativa de la ley del Código Procesal Civil a partir de su artículo 448. El artículo 448 del Código Procesal Civil a la letra nos indica la procedencia de la jurisdicción ordinaria voluntaria. Nos dice cuando se tramiten asuntos o cuestiones en los que no exista conflicto u oposición de intereses. Bajo dos premisas. La de asegurar la realización válida y legítima de determinados actos jurídicos y para controlar la legalidad de estos. En contraposición a lo que es la vía voluntaria notarial que conocen los notarios de fe pública. Esta vía voluntaria notarial es un trámite meramente administrativo, no es jurisdiccional. Aquí no hay administración de justicia. Ante el notario lo que se hace es crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Procedente siempre y cuando exista pleno acuerdo de voluntades entre las partes y los interesados. Que estas voluntades y este acuerdo sea libre, voluntario, consentido y siempre y cuando no involucren derechos de terceras personas. Por ejemplo, en el tema del divorcio notarial, este corresponde en la vía voluntaria notarial cuando no existan terceros, es decir, hijos menores de edad en los que los padres no pueden definir por ellos. Ahí sí tenemos que acudir a la autoridad jurisdiccional, en este caso al juez de familia, porque es el Estado quien protege a la minoridad. Respecto a la jurisdicción ordinaria voluntaria, también esta sirve para comunicar formalmente ofertas, iniciativas u otros actos de voluntad. En caso de que una persona se crea perjudicada en sus intereses ante la interposición de un proceso voluntario, este va a ordinarizarse y se promueve ya un proceso contencioso. En cambio, en la vía voluntaria notarial, dicha afirmación desvirtúa completamente la naturaleza de la función notarial y su principal producto que es la escritura pública. Es decir, que nosotros no podemos hablar de conflictos o de no voluntades que han convergido frente al notario de fe pública. Si una de las partes no está de acuerdo, obviamente no va a poderse realizar el trámite y de manera expresa el notario tendrá que apartarse de su conocimiento y no podrá elaborar una escritura pública, ya que las partes interesadas no se han puesto de acuerdo. Para el estudio de los trámites en la vía voluntaria notarial, en el marco del nuevo Código Procesal Civil y la Ley del Notariado, vamos a distinguir la jurisdicción ordinaria voluntaria y la vía voluntaria notarial. En ese sentido, en la jurisdicción ordinaria voluntaria, el juez, como director del proceso, interviene para promover tutela jurídica, no para dirimir intereses contrapuestos. Porque si estos son intereses contrapuestos, ya no se trata de un proceso voluntario, sino nos vamos a la vía contenciosa. Lo dispuesto y determinado en un proceso voluntario goza de certidumbre, sin embargo, no reviste autoridad de cosa juzgada. Podrá ser impugnada a instancias de parte interesada y, les repito, volver este proceso voluntario a un proceso contencioso. A diferencia, conceptualmente, de la vía voluntaria notarial, el notario únicamente recibe las declaraciones de voluntades de los interesados. No decreta o estipula derechos, obligaciones o situaciones con contenido o alcances jurídicos. Su función, la función del notario de fe pública, es la de un testigo rogado. Dará fe a nombre del Estado, por eso es notario de fe pública, sobre las relaciones o situaciones de los particulares, dando a sus declaraciones las formalidades con las ritualidades de la formación del documento notarial que están previstas en la ley del notariado y su reglamento. Por lo tanto, el trámite en la vía voluntaria notarial es ese trámite que realizamos ante el notario de fe pública por el que se crea, modifican o extinguen relaciones jurídicas. Así lo estipula el artículo 89 de la ley del notariado número 483. ¿Cuándo procede el trámite en la vía voluntaria notarial? Cuando exista acuerdo entre los interesados. Todas las partes suscribientes, sean dos o más, deben estar de acuerdo con el documento. Procede la vía voluntaria cuando ésta es libre, voluntaria y consentida. Siempre que no involucre derechos a terceros, lo reiteramos, y este trámite no limita la competencia de las autoridades judiciales. Lo que significa que de haberse iniciado la acción en la vía judicial, se excluye la vía notarial voluntaria. No se puede acceder a ambos trámites de manera simultánea. O se escoge la vía judicial, o se escoge la vía voluntaria notarial, siempre y cuando cumplan con todos sus requisitos. Es importante entender que en estos trámites de la vía voluntaria notarial, las partes deben acudir al notario bajo el principio de rogación, es decir, tienen que ir a pedir la participación del notario de fe pública. Este no puede actuar de oficio. Se materializa esta solicitud y este principio de rogación en una solicitud por escrito. No es necesario el memorial, pero sí es necesaria que la solicitud para iniciar un trámite en la vía voluntaria notarial sea por escrito. En esta solicitud es donde se marca el inicio del trámite en la vía voluntaria notarial. Si vamos a hacer una comparación con un proceso judicial voluntario, éste se iniciará con una demanda, naturalmente, que también tiene que ser escrita. Puede concurrir la notificación a un tercero interesado, se resuelve con una resolución judicial, y, en este caso, la vía judicial voluntaria podría imprimirse un trámite en la vía incidental. Todo esto a diferencia de la vía voluntaria notarial, que simplemente requiere la solicitud de inicio del trámite de manera escrita. El notario tiene que asumir el rol de intervención en este trámite en forma preventiva. El notario trabaja con justicia preventiva, a diferencia del juez que opera de manera determinativa o declarativa. Es el juez quien va a declarar en su sentencia. En cambio, en el trámite en la vía notarial, el notario recibe las declaraciones de los interesados. Esa es la gran diferencia. En una práctica procedimental no judicial, como es el trámite en la vía voluntaria notarial, deberá cumplirse como objetivo lo que señalábamos al principio, descongestionar la pesada carga de los juzgados que conocían materias específicas y permiten al notario cumplir con el servicio notarial entendido, concebido como una función social al servicio de la sociedad. De esta manera, tenemos que tener la figura clara para hacer la diferenciación entre lo que es el trámite voluntario judicial y cuándo este puede convertirse en un trámite contencioso. En el proceso voluntario, entendemos esta jurisdicción voluntaria con un carácter documental, probatorio, fiscalizador, lo decíamos hace un momento. Tiende a suplir la prueba, para eso accedemos al proceso voluntario, para dar notoriedad a un hecho, a requerir una demostración fácilmente accesible a todos. En caso de que otros se opongan a la pretensión del peticionante, si se creen lesionados con esa pretensión, entonces ese proceso voluntario va a convertirse en un proceso contencioso. ¿Cuál la diferencia con el proceso contencioso? Conceptualmente, este, el contencioso, es aquel cuyo objetivo, en el sentido de tema o cuestión a resolver, implica un cambio no consentido. En el voluntario sí damos nuestro consentimiento. En este no es consentido. El que va a decidir por nosotros es el juez. Va a decidir sobre un centro de intereses, sobre un patrimonio determinado, ¿no? Debido a una insatisfacción jurídica de quienes han acudido para que pueda ser solucionada esta controversia, esta contención. En cambio, la resolución que se dicta bajo los procesos voluntarios, tienen este objetivo, esta metodología totalmente clara, ¿no? En la forma probatoria que nos interesa. Obviamente, en el proceso voluntario no hay etapa de conocimiento para averiguar la verdad como una investigación previa, buscando la verdad material. Por lo tanto, el juez solo conoce la verdad que le dicen los interesados y se limita a su verificación unilateral o formal. Puede ser del carácter originario por su naturaleza o derivado por acuerdo. Por lo tanto, el objeto de la jurisdicción voluntaria es aquel cuyo objeto no implica cambios en el campo subjetivo, lo llamémoslo de patrimonio o centro de intereses, ni tampoco va a ser resuelto por un sujeto diferente. A diferencia del proceso contencioso, que tiene como objeto más bien la modificación de esa situación jurídica en la que no nos hemos puesto de acuerdo y será el director del proceso, el juez, quien tenga que resolverlo. Con estos conceptos señalados, con la claridad de qué se tratan los trámites en la vía voluntaria notarial, en los próximos contenidos iremos revisando cada uno de estos trámites, los habíamos dicho al principio, que son en materia civil, en materia sucesoria y en materia familiar. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.